8, 10, 6, 5, 4 Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu perro favorito Mira, mira que lindo están Mira, 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 esa negrita, mira, mira, que linda Mira, mira, mira que está ahí, mira que está ahí Mira, mira, mira Estefanny se la quiere llevar para casa, mira, mira Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu perro favorito que ya me invito, uno de ellos se va a llevar 200 dólares, y la que sí se llevó mucho dinero, que voy por aquí donde Julia, Julia ¿Estás viva? ¿Estás ready? ¿Tú cumples año también, verdad? Mañana, felicidades, el aplauso para Julia que cumple año mañana Sudeli, ¿cuánto se hizo mi amiga Julia? Julia se hizo 121 dólares ¡121 dólares! Felicidades Julia un besito Dios te bendiga, óyeme, y ahora seguimos con nuestra buena gente los nuevos, sábelo todo por 10 mil dólares bueno buenas noches Marielis Marielis, buenas noches coge por ahí el micrófono mi amor estoy nerviosa, no, pero eso es parte de eso si yo te cuento el primer día que yo hice un show aquí, yo estaba, ay Dios mío y buenas noches Madeline ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, gracias ¿De qué pueblo tú eres? De Canóbanas De Canóbanas ¿Y tú eres de dónde? Carolina ¿Y tú trabajas, estudias? Estoy y trabajo en la Universidad de Puerto Rico ¿En el Senado? ¿En el qué? No, en la Universidad de Puerto Rico Ah, en la Universidad de Puerto Rico disculpa que no te escucho bien en la Universidad de Puerto Rico ¿Qué estás haciendo allá? Educación de Kinder a Tercero Educación de Kinder a Tercero ¿Y usted, Madeline? Estudio, enfermería ¿Estudio, enfermería? Sí Muy bien, qué bueno, qué bueno que estamos echando para adelante Antes de comenzar queremos y quiero que el público le dé un fuerte aplauso a Madison Arderson Miss Universe en Puerto Rico la primera finalista hizo un trabajo espectacular nuestra reina Madison Anderson Marielis, comenzamos Madeline, comenzamos ya saben las reglas si usted sabe la contestación puede apretar antes de que yo termine la pregunta ¿Ok? Está muy bien Marielis y Madeline comenzamos Bienvenidas al Saberlo Todo Gracias Primera pregunta ¿Cómo se llama a un conjunto de estrellas agrupadas? A. Constelación B. Cardumen Constelación Marielis Constelación Eso es ¡Correcto! ¡Primer punto! ¡Primer punto! Para Marielis Marielis Segunda pregunta ¿Qué animal es el personaje de dibujos animados Drupi A. Gato B. Perro 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 Eso es ¡Correcto! Pégate un poquito más el micrófono Marielis Y usted Madeline Y entonces cuando Finito diga el nombre Pues entonces lo Échate un poquito más para acá Madeline Estás un poquito nervioso Eso ni nada Pero ya llevas dos nena Eso está bueno Ok Esperamos que Finito diga el nombre de la que apretó primero ¿Está bien? Ok Ok Próxima pregunta ¿Cuál es la capital de Bélgica? A. Ámberes B. Bruselas Dale otra vez Madeline Bruselas Bruselas Eso es correcto Madeline Dale sin pena Sin pena Pa' que ponche ¿Está bien? Sí Este es el primer día Después seguimos duro ahí Próxima pregunta ¿De la revolución ¿De qué país fue uno de los líderes Pancho Villa? A. Mexicana B. Panamá Madeline Mexicana Eso es Mexicana Correcto Muy bien Próxima pregunta Se pega el micrófono bien fuerte ¿Está bien? Para escucharla yo acá por favor Además de una fruta ¿Qué es un kiwi? A. Un ave B. Una pieza de carro Marieli Ave Pégate ahí mi amor Ave Un ave Eso es correcto Próxima pregunta ¿Cuál es la capital de Gales? A. Cardiff B. Newport Madeline Cardiff Eso es correcto Chica le pueden dar el botón con toda la cara en el mundo Eso no se rompe Eso no se rompe Tú le puedes dar ahí y le das allá y sale el otro y le das ahí sin pena porque acuérdate que ella lo va a hacer más rápido que tú o tú lo haces más rápido que ella ¿Está bien? Ok Próxima Así bien agresivo ahí Ok Próxima pregunta ¿En qué año ocurrió el huracán María? A. Marieli 2017 Eso es correcto Ve ya está cogiendo Ya está cogiendo confianza Próxima pregunta ¿En qué estado de los Estados Unidos nació la cantante Beyoncé? Beyoncé A. Texas Houston, Texas Madeline Madeline dice que Texas Eso es correcto Próxima pregunta ¿Quién fue el director de la película El Padrino? A. Francis Ford Coppola B. Federico Felini Madeline Federico No Fue Francisco Ford Eso significa que usted va a contestar ahora usted solita sin tener que apretar el botón ¿Está bien? Porque ella falló Pregunta para mi amiga Marieli ¿A qué nos referimos si en España hablamos de ir de tapas A. Ir a bailar B. Ir a comer un aperitivo Bailar No Ir a comer un aperitivo Eso significa que le toca ahora a Madeline solita Madeline En la serie de televisión de la década del 80 ¿Cuál era la mascota del camionero BJ? A. Un chimpancé B. Un perro Un perro No Un chimpancé Un chimpancé Es el equipo en el truck que tenía el chimpancé al lado Ok Pregunta para mi amiga Marieli Marieli para ti solita ¿Qué estudia la hematología? A. Las plantas B. La sangre La sangre Eso es correcto Muy bien Significa que vamos los dos ahora Las dos ahora Ok Las dos Ok El público le pido que se queden por todo el mundo calladitos por favor que por 10 mil dólares Si yo escucho la contestación acá voy con una próxima pregunta para que sea justo para las dos participantes Ok Próxima pregunta ¿En qué país de América se encuentra la pirámide del sol? A. Brasil B. México Marieli México Correcto México Próxima pregunta para las dos ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? A. Seúl Marieli Seúl Eso es Correcto Próxima pregunta ¿Qué cantante puertorriqueña es conocida como la mujer de fuego? Olga Tañón Madeline Madeline Olga Tañón Eso es Correcto Chicas Bienvenidas al Sábelo Todo por 10 mil dólares Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Y recuerden entrar a telemundopr.com Desde tu computadora Desde el celular No importa Ustedes deciden quién gana en los más likeados Ya regresamos Sigue estudiando Bienvenida Nos vemos en miércoles Gracias 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 Gracias